muy buenos días para todos los celadores de inclusiva con álvaro solano del otro lado y es el ética la victoria 20 y sus alrededores hoy es 29 de enero del año 2022 gente se está acabando ya el primer mes del año 2022 pareciera que fuera ayer tuviese ha sido 31 de diciembre mi gente todavía como tirando loco primero que todo queremos darle gracias al todopoderoso al rey de reyes y señores y señores a la opción su cristo por habernos regalado más un día más de vida a todas las personas que aún tenemos la oportunidad de gozar de salud y de vida en este mundo y a todas las personas que nos escuchan por supuesto del otro lado de la línea cibernética en esta mañana queremos enviarle un saludo a todas las personas de la victoria y sus alrededores y a las personas que nos escuchan también allá del otro lado de la línea cibernética en la ciudad de montería hacia cibernés en la ciudad de bogotá cali medellín barranquilla cartagena y bucaramanga cúcuta bien que nos escuchan también del otro lado de la línea cibernética en esta mañana queremos enviarle un saludo muy especial al señor jairo andrés más conocido como el top y allá en las tierras marineses en la ciudad de pacto oye toti con la suave piensa acabar con la familia con la suave corazón de buca juicio y entre otras noticias de hoy 29 de enero comenzamos con la gran noticia que como todos ya saben que en el día de ayer 28 de enero pudimos la junta de acción comunal por fin terminar de legalizar la junta de acción comunal de la victoria con todo su papeleo ya la gobernación ya no legalizó eso así que ya victoria tiene una junta de acción comunal completamente legal con todas sus papelerías siendo el presidente el señor saúl siendo el vicepresidente el señor víctor martínez siendo el tesorero mi persona siendo la secretaria la señora natividad y siendo el fiscal el señor manuel gonzález el dueño de la finca de la cabaña queremos informarle también a todas las personas que nos escuchan del otro lado de la línea genética que nos llegó una nueva información de la gotea directamente de la gobernación quizás y gestión presidencial bogotá 28 de enero del año 2022 señores presidente directivo de la junta de acciones comunales referencia ley 2166 convenio de cooperación gestión presidencial dice así la nueva ley la nueva ley comunal 2166 sancionada por el gobierno nacional es 18 diciembre del año 2021 establece en el artículo 12 párrafo 2 y artículo 16 objetivos literal que los organismos de acción comunal podrán celebrar contratos convenios y realizar alianzas estratégicas de cooperación con personas jurídicas públicas o privadas del nivel municipal local distrital departamental inclusive nacional internacional que permitan alcanzar el bienestar individual y colectivo en pro del desarrollo de la comunidad les explico esto para los que no entendieron esto quiere decir que las nuevas juntas acciones comunales el gobierno quiere darle la mano directamente el gobierno nacional quiere tender la mano a las comunidades al pueblo colombiano directamente por medio de las juntas de acciones comunales que cree cierto que las juntas acciones comunales podrán podrán vigilancia vigilancia directamente los contratos con el gobierno es decir los proyectos y todas estas cuestiones que el gobierno ofrece sea aquí municipal distrital departamental o nacional pueden pueden gestionarse directamente con la junta de acción comunal sin necesidad de intermediario pero esto como nos dijo nuestro gesto suena muy bonito pero esto no es así a simple vista cuáles son las juntas acciones comunales las juntas acciones comunales para que puedan gestionar esto y pueda tener estos beneficios obviamente no son todas las juntas acciones comunales cuáles son las juntas acciones comunales que pueden cumplir cuartos beneficios por ejemplo aquellas juntas de juntas acciones comunales que están bien organizadas que cumplen con su registro único comunal registro único tributario que tiene su cuenta de ahorro y que todos sus comités están bien organizados por ejemplo que el comité de salud de salud y bienestar esté encargado o esté encabezado por una persona por un médico por un enfermero de la región que esté empapado de eso un técnico o un profesional infraestructura un profesional de la región que pertenezca y esté en eso que pertenece a técnico o profesional en esa en esa área hasta adhesión a la primera infancia en un empresarial si me entiende qué quiere decir esto porque si la junta de adhesión comunal tiene un respaldo técnico y profesional que pasa que el gobierno puede desembolsar el dinero directamente a la junta de adhesión comunal y como la junta de adhesión comunal está respaldada por estos entes profesionales y técnicos el gobierno sabe perfectamente que la junta de adhesión comunal puede ejecutar los proyectos que el que el gobierno le desembolsó directamente a la junta de adhesión comunal es esto no es imposible todo es posible en esta vida así que invitamos que a partir del primero de julio que nos vamos a posicionar querido dio vamos invitamos a la junta de adhesión comunal a que nos terminemos de organizar aún mejor que lo que decimos un mejor los comités y que invitemos a los finqueros a todos los profesionales de la región a los abogados los arquitectos los médicos todos los que sean profesionales que ejercen una profesión sea profesional o técnica del pueblo lector y sus alrededores que hagan parte de estos comités para que la junta de adhesión comunal aún sea más respaldada y tenga un más poder y tenga la posibilidad de que el gobierno nacional le desembolsé directamente los proyectos directamente a la junta de adhesiones comunales y la junta de adhesión comunal en en de agarrar de la mano con estos comités que son por personas profesionales y técnicas puedan ejecutar los proyectos porque porque no toda junta de adhesión es una buena sector porque por ejemplo si el gobierno es le desembolsa una junta de adhesión comunal un proyecto de placagüeya y no hay un arquitecto en la que respalda la junta de seguridad no hay un ingeniero no hay un abogado no hay un contador que me entiende o sea no todo el mundo va a poder ejecutar este proyecto si me tiene qué pasa que van a hacer no se pueden con todo el mundo va a ejecutar sobre entonces la junta de adhesiones comunales sus comités tienen que estar bien organizada por entes profesionales o técnicos que puedan responder y que puedan ejecutar los proyectos que desembolsa directamente el gobierno por la junta de adhesión mundial así que el gobierno le está dando la mano a la junta de acciones comunales para que lo sepan entre otras noticias también el señor jorge contreras se comunicó ayer con la página de la victoria su gente y sus alrededores y nos estuvo informando que ella hizo contacto directo con la cantera de la siberia y que efectivamente la cantera de la siberia si les va a colaborar con todo el material que ellos necesiten para arreglar la vía desde el kilómetro 18 hasta las flores y palma vinal hasta el momento no la cantera de la siberia también nos notificó y evidentemente si se comunieron con ellos y ojo el contrario según y con ellos así que las cosas vigentes creo que están marchando con esperanza de dios por buen camino por buen camino porque esa es la idea y es el sentido de la junta como junta de acción comunal traer al pueblo de la victoria y sus alrededores no politiqueros sino políticos que hagan por el pueblo y el bienestar de la gente y de sus alrededores también reforzando la información anterior de lo de las juntas acciones comunales que van a poder ejecutar proyectos esto es esto lo hace el gobierno con la intención de que las comunidades se desarrollen y puedan tener un mayor progreso y un mayor avance y una mayor sostenibilidad para eso es que hace el gobierno nacional eso de a mi gente el gobierno tiene plata para todo y plata hay si me entiende que lo que nos falta buenos líderes líderes honestos sinceros transparentes que trabajen con transparencia y que trabajen que debe dar se preocupen por la comunidad que se preocupen por la gente que se preocupen por el desarrollo y el bienestar de sus semejantes entre otras noticias les queremos aclarar a la gente de la victoria que hay una ley que dice engaño al votante o mi gente mucha atención nadie puede engañar a un ciudadano para que vote por determinado candidato partido o corriente política ya que tendría una condena entre cuatro a ocho años de cárcel cualquier líder político que intente engañar a la ciudadanía de cualquier corregimiento de cualquier vereda de cualquier ciudad de cualquier barrio para alterar su votación también si esos casos se denuncia si tienen prueba de ello también tienen una condena entre cuatro a ocho años de cárcel mi gente no nos dejemos engañar vamos a actuar esta vez con inteligencia y con sabiduría para elegir la mejor opción para nuestros compatriotas de la corregimiento de la victoria y sus alrededores mi gente esos 50 mil pesos si sinceramente lo que traen es ruina esos 50 mil pesos no sirve no nos sirven mi gente 50 mil pesos entre dividido entre cuatro años sale a 37 pesos diarios para que sirven 37 pesos diarios mi hermano un tipo que nos va a gobernar por cuatro años y que va a gobernar nuestras vidas y lo que nos va a dar es garrote y garrote y garrote y garrote y ahí está para muestra un botón que gracias a esas gestiones gracias a esa corrupción por nosotros vender el voto por usted vender el voto ahí nos colocaron el peaje que el purgatorio del kilómetro 12 agua crece ahí eso y eso es que me afecta a mí en que te afecta te afecta en todo nos afecta en todo por ejemplo un taxi que anteriormente cobraba 50 mil máximo 60 mil pesos para llegar a la victoria sabe cuánto cobra hoy en día de 100 a 120 mil pesos imagínese usted una persona que vive en el corrimiento de historia con las personas que están a sus alrededores una persona la victoria pero que más la forma imaginar de calle barría para su amiga paga 120 mil pesos una persona que se gana 15 mil cuando mucho 20 mil pesos diarios dígame si eso no es una arbitrariedad contra la ciudadanía y contra el pueblo de la victoria y sus alrededores mi gente abramos los ojos eso de vender el voto eso no sirve eso no da ganancia eso lo que trae es pobreza pobreza mi gente y nos estanca e inclusive peor aún que estancar no nos lleva hacia atrás y nos permite que avancemos como sociedad entre otras noticias queremos informar y recordarle que un día como hoy 29 de enero en la ciudad de londres 13 se estrenó la tragedia romeo y julieta escrita por william chesper así que mi querida gente de la victoria y sus alrededores para mí ha sido un placer comunicarme con todos ustedes y compartirles en este día hoy precioso 29 de enero del año 2022 esperamos que todos gocen de salud felicidad en este nuevo día y que dios los bendiga a todos muchas gracias a todos estos presupuestos sido en exclusiva cuando los soldados de los dos de la vida se le indican la victoria su gente y sus alrededores muchas gracias a todos